Miren amigos, no es Saturno, ni Júpiter, ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón, ninguno de los planetas del sistema solar, ni es una luna, parece una luna, ¿verdad? Pues vamos a acercarlo, para ver qué es, en realidad, ¿saben qué es? Es una esfera, que está, cubierta, con purulets, es una altura de unos 50 metros, es un centro de espectáculos que se va a inaugurar en unos días, parece que es del YouTube, no sé, o el YouTube la va a inaugurar, y se encuentra aquí en Las Vegas, Nevada, ya les digo amigos, imagínense cuántos leds se gastan ahí, cuánta energía se está consumiendo, cuánto derroche de ingeniería, y más allá de todo eso, de dinero, ¿no? Porque todo cuesta, pero, pues es una inversión que están haciendo ahí, alguna empresa, o empresas, y pues obviamente que les tiene que dar, lo bueno es que va a haber trabajo ahí, para la gente, ya les digo amigos, esos son los atractivos aquí, en esta ciudad, que se caracteriza por los casinos, hay un estadio ya muy bonito, igualmente como esto, digital, todo eso, está cubierto, es pura pantalla ahí también, se llama Alegian, es para el fútbol americano, allá, en el centro de Las Vegas también, el techo, está cubierto con algo parecido a eso, imagínense todo el techo, cubierto de ese material, y ahí en la parte de abajo, están las tienditas, y se presentan espectáculos callejeros ahí, y la gente va a pasear, hacer compras, y, por ahí está un videíto para que lo chequen, claro que siempre va a ser mejor verlo en vivo, ya les digo amigos, les comparto, este atractivo, de, Las Vegas, esfera gigante, de muchos colores, ya lo sabes, si te gustan, los viajes, sabes que tienes que hacer, ahorrarte una feria, ahorrarte una feria y vente, las cosas no se hacen día para otro amigos, tiene la gente que chingale, trabajar y, hacer sus ahorros, para, los extranjeros, sacar su pasaporte, una visa, los de aquí, pues, ahorrarse una feria para venir, pagar hotel, gasolina, o boletos de avión, y ya una vez aquí, pues, salir a comprar algo, venirse a subir a, a los juegos que hay aquí también, allá arriba de un hotel, y también ahorita, aquí a un ladito de mí, está una, rueda de la fortuna, que es algo parecido, a lo que hay por ahí, en la ciudad de Londres, y pues es moda, ¿no?, todo esto, ahorita, me voy a pasar el micrófono, y el, teléfono acá, a este, otro extractivo, yo estoy aquí en el estacionamiento, y desde aquí, me siento un poco cansado, porque estoy todo el día, allá en la represa Hoover, y voy a mostrarles ahorita, vean cómo cambia de, figuras ahí, tiene pues, el efecto tridimensional, amigos, estoy aproximadamente, que será, a unos, 200 metros, de retirado, y así, se ve, de forma normal, esta toma, la estoy haciendo, amigos, con el celular, Samsung, S23 Ultra, que, pues sí, después de haber hecho la revisión, de dos celulares, el Xiaomi, que me lo mandaron en chino, el 1 plus, que falló, a los tres días, y estoy muy contento, con este celular, es el Samsung, S23 Ultra, vamos a ver, ahí está, de gemela, de gemela, hacerlo más pequeño, ahí está ya, de forma normal, pero si le acerco, miren, aquí estamos, a 1.3, 1.9, 3.4.2, 4.8, 11, y ahí está, miren, y quise hacer, esta toma también, para mostrar, las bondades, de este celular, el cual, obviamente, sí, recomiendo, le voy a agradecer, a Samsung, que pues, deberá saber, si ya me, me hace, de horas por ahí, algún apoyo, no sé, por qué, porque, pues está caramba, está uno gastando, mucho dinero, y mis amigos, de YouTube, son bien agarraditos, eh, gasta uno, mucho dinero, en tecnología, y pues no siempre, los videos me los ven, ya, hay mucha competencia, o simplemente, a la gente, no le gusta, esos contenidos, de amor, pero no se preocupe, pronto estaré por allá, mi querido Michoacán, compartiendo, en las fiestas patrias, compartiendo, en los viajes, eventos, pueblos, por los caminos, de Michoacán, saludos a todos, ahí en el nano cotidiano, en el face, también en el tiktok, nano cotidiano, pero sobre todo, en mi canal, del cotidiano 399, hoy por hoy, uno de los principales, canales que difunden, la cultura, no nada más, de Michoacán, ni de México, sino también, de todos los pueblos, desde aquí, yo doy un mensaje, para la paz, entre todos los pueblos, del mundo, ojalá y se aceptaran, y se imitaran un plato de pozole, y cada quien de sus países, se trajera, allá los peruanos, que se traigan un puyo, los mexicanos, que se traigan unos tacos suaves, los gringos, que se ven allí, sus hamburguesas, los rusos, que se traigan allí, no sé, pues hasta una botella de vodka, y los italianos, que se traigan sus pizzas, así por el estilo, amigos, todos, que se traigan algo, que se sienten, en un lugar como ese, miren, ojalá, y algún día, allí, se reunieran los presidentes, de todos los países del mundo, para, para qué, para que brindaran, y se pusieran de acuerdo, para que este mundo, sea mejor, allí, miren, me gustaría que se, miren, esa, esa bola, que, pues, significa más o menos, el mundo, nuestra tierra, entonces, en la madre tierra, que todos allí brindaran, se pusieran de acuerdo, en los problemas de todo el mundo, aquí en este país, también los hay, México también, no está exento, todos los países de Europa, a través de una crisis, un tanto difícil, por esa gente, por la guerra esa, y pues, no es justo, ¿verdad? Entonces, mis mejores deseos, para que, de veras, por un mundo mejor, ya les digo, amigos, yo respeto, a todos los países del mundo, porque todos, somos ciudadanos, debiéramos ser ciudadanos del mundo, no nada más ciudadanos, de Estados Unidos, o de Rusia, o de Ucrania, que no hubiera pasaportes, que hubiera intercambio, de trabajadores, que quiera vivir, en tal lugar que vaya, pero obviamente, pues, hay que poderse ir de acuerdo, crear los mecanismos, para que todo eso, sea una realidad, amigos, yo creo que si podemos tener, un mundo mejor, un mundo más habitable, hay que dejar los egoísmos, hay que dejarnos, de la avaricia, de la codicia, y dar cabida, a un mundo mejor, esos son mis deseos, y bien, déjenme ponerse acá, la rueda de la, ahí va, ¿vale? bueno, casi para allá, oiga, los aviones, ahí van, ahí va, miren, es que ustedes ahí, es una rueda de la fortuna, ¿se ve bonita? a ver, ¿está girando? déjenme ver, si está girando, no, está parada, está parada, no, no está avanzando, caramba, yo creí que estaba avanzando, ahí está la rueda de la fortuna, aquí en Las Vegas, es la rueda de la fortuna, para todos los ciudadanos del mundo, que no haya pobres, pero que también, que no haya tantos ricos, que tengan tanto, porque hay unos que tienen muchísimo, que ya nunca se lo acabarían, y pues, hay otros que no tienen nada, nada más, hay otros hasta su, nada más su fuerza de trabajo, yo, pues que más quisiera, que todo el mundo fuera mejor, amigos, tenemos que hacer un esfuerzo, para poner el mundo en su lugar, porque el mundo está patas para arriba, hombre, déjense de perreos, déjense de pleitos, déjense de problemas, todos tenemos familia, tenemos algunos, algunos tienen papás, mamá, igualmente, yo tengo hijos, tengo nietos, y creo que, los que me estén escuchando, también lo saben, amigos, aquí en este país, muchos mexicanos, vienen a trabajar, por ahí hice unos videitos, donde muestran los migrantes, que aquí, todo el mundo trabaja, desde bien tempranas horas, de la mañana, trabajan, no, 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 trabajan mucho, y claro, hay un buen nivel de vida, pero, si, el trabajo, hombre, tiene que chingar, viviendo, ya les digo, queridos amigos, echenle ganas, valorense, valoren a su familia, cuídenla, cuiden sus ingresos, no gasten tanto dinero, gase, enfóquense, en lo que verdaderamente, de veras, corresponde, la alimentación, un vehículo económico, para qué quieren, de esos vehículos tan caros, hombre, un vehículo que, les permita a ustedes, moverse, a trabajar, con su familia, si, etcétera, yo digo, porque, yo, pues ponganle, que no soy pobre, y, pero, pues si, tengo de que vivir, y pensioncita, pero, así que ustedes digan, no, pues a mí no me sobra, dinero, cómo voy a cargar yo, un vehículo carísimo, no, tengo mi barcita, nada más, y ya está ahí, otra gente, tiene su motito, cuídela, su bicicleta, lo que tenga, entonces, ahorrense, ahorrense, los que no tengan, un carrito, y, si ustedes lo ocupan, pues, adelante, ahorren, y, y, aviéntense, por ahí, la caja popular, pueden pedir un préstamo, o, en la agencia, se les autorizan, o, simplemente, verdad, este, pues, agarren uno, de segunda mano, ya, viejito, y ahí la van llevando, ya les digo, amigos, pero está primero, la alimentación de los hijos, la vivienda, el curarnos, la educación, no malgacen su dinero, emborrachándose, hombre, mucha gente que gasta mucho dinero, en los vicios, y, años pasan, y, años vienen, y, no, hombre, nunca salen de pericos perros, ya les digo, amigos, organícese, respétense, respete a sus hijos, a su familia, procuren su bienestar, los pueblos progresan, por el trabajo de su gente, desde aquí, amigos, un fuerte abrazo, cordial, saludos, ya lo saben, estamos en el cuateado, en el país, esperemos, sí, que reine la paz, en el mundo, saludos para todos.